¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Deporte en la pantalla de la Ciudad de La Plata. Aquí estamos en otra jornada ardiente en pleno mes de enero para compartir con todos ustedes lo que ha ocurrido este jueves 24 en Estudiantes, en Gimnasia y también en Villa San Carlos. Hoy vamos a instrumentar una columna vinculada justamente al fútbol de la región, profundizando, metiéndonos de lleno a 24 horas de la reanudación, en realidad, del torneo de la Primera C. Y vamos a estar hablando, por supuesto, de lo ocurrido también con toda la actividad hípica durante toda la tarde en el Hipódromo de la Ciudad de La Plata. Hola, Julieta Blasi, me acompaña en esta conducción. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo estás, Juan? Bueno, jornada calurosa en la ciudad y de a poquito se va terminando los días de la semana y empieza, sí, a acercarse el inicio de la Superliga, que creo que estamos esperando todos que empiece, obviamente, a rodar la pelota, ¿no? Sin dudas. Ha sido un jueves de definiciones, tanto en Estudiantes como en Gimnasia. Más en Gimnasia que en Estudiantes. De entrada vamos a empezar contando lo ocurrido precisamente en el country de Citibel. Hoy estuve a la mañana, caminando el Club Estudiantes de La Plata. Estuve por la sede, estuve haciendo averiguaciones. Y en este bloque vamos a aportar datos que usted no sabe, que usted no escuchó y que usted no vio en ningún lado. Pero de entrada vamos a hablar de la parte deportiva, porque Estudiantes, al parecer, tiene novedades vinculadas a lo que podría llegar a ser la formación para el equipo que va a presentar Benítez. El próximo lunes, 21 a 10, en la cancha de Quilmes, como reconoció ayer el vicepresidente, Juan José Calderón. A priori iba a ser una la formación y aquí Juana Muchategui tiene la primicia de cómo va a formar Estudiantes. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. El placer de saludarlos. Es cierto, hoy Estudiantes de La Plata entrenó a puertas cerradas, ya poniéndose a punto desde lo futbolístico, y ya Leandro Benítez parando un equipo para enfrentar el día lunes, 21 a 10, como decía Juan Pablo, en el Estadio Centenario de Quilmes, frente a Vélez. Hay dos o tres dudas en el equipo. Todavía no está confirmado, mañana el entrenamiento será a puertas cerradas y posterior va a haber una conferencia de prensa del entrenador. En principio estaría Mariano Andújar en el arco, Facundo Sánchez, Jonathan Junque, y aquí la primera duda. ¿Nicolás Bazana o Gonzalo Jara? Parece que Gonzalo Jara le ha caído bien al entrenador. Lo vieron muchísimo mejor de lo que pensaban en lo físico, y está muy bien desde lo futbolístico. Por eso el chileno también se mete en la puja por poder ser titular. Falta que llegue el transfer, y esto es algo fundamental para que el jugador, obviamente, esté el día lunes. Sí llegaron los transfer de Eduard López y también del uruguayo Manuel Castro. En la mitad de la cancha, si pasamos, obviamente en la tirada izquierda, Iván Erquiaga, Manuel Castro por derecha. Los dos mediocampistas centrales serán Iván Gómez y Rodrigo Braña. Por izquierda estaría la otra duda. ¿Eduard López o Pablo Elguercio? Ni lo dube. Todavía no lo ha podido deducir, por lo menos nosotros. Y vos fijate que lo que ve uno también lo ve el técnico. Porque uno tiene la oportunidad de decirlo en un micrófono, él lo dirá en el vestuario o con sus colaboradores. que ese jugador, en esa posición, por lo menos que vino a jugar, no ha demostrado absolutamente nada. Clavioto, vos me decías, lo hizo jugar de 9. De 9 puede ser una cosa totalmente distinta. De volante por izquierda, no la ve ni la siente. ¿Y Lugarcio sí? Pregunto. ¿Lugarcio jugó por derecha o jugó por izquierda? ¿Por qué no? ¿Por izquierda? ¿Y por qué no? No, no, a mí me sorprende. Yo no lo vi nunca jugar por izquierda. Por eso me sorprende. Y aquí el primer punto. El primer punto es la información que brinda Muchategui. Primero, Lugarcio no jugó en toda la pretemporada un amistoso. Estaría, de acuerdo a lo que dice Juani, en consideración para jugar por volante por izquierda. Una incoherencia absoluta, lo digo yo, en comparación a la decisión del técnico. Por otro lado, no está el pase de Jara, no está la habilitación. Jara tampoco jugó. Llegó hace tres días y para mí no está en condiciones. Lo vi hace cuatro días que voy al country de Citibél y lo veo, está fuera de estado. Aún así, lo que quiero marcar, porque hoy me enteré en la sede de estudiantes, hay tres personas en estudiantes que tienen cargos rentados. Uno de ellos cobra 280 mil pesos, el otro cobra 480 mil pesos. Y un empleado... ¿Te alcanza? Y capaz de... Se dedican exclusivamente a trabajar en el área de fútbol. Yo no voy a dar los nombres todavía, todavía. Pero si te pagan semejante cantidad de plata, son tres personas las que están a cargo de las habilitaciones. Y a 48 horas, 24 horas de la renovación de la supernive, faltan las habilitaciones, esto no es un error de ahora, es un error recurrente de otras copas libertadores. Voy a dar los nombres. Leo Mansilla, Diego Ronderos y Agustín Alayes. Después saquen ustedes las conclusiones, quién cobra cada sueldo. Lo cierto y lo concreto, estudiante, no sabe si va a poder contar con los refuerzos, al menos con Jara, porque de acuerdo a lo que decía Muchategui, por lo pronto hoy a la tarde llegaron dos de las tres habilitaciones. Comprendamos que el único que está habilitado es Kalinsky, porque es argentino y no lo usan. Sí, López y Castro también. Y no los podría usar. Lo que me llama la atención es lo que vos decís de López, porque jugó toda la temporada, toda la pretemporada de volante por izquierda. Bueno, pero fueron tres partidos. Y no rindió. Pero le sirvieron justamente al técnico esos tres partidos para ver que mostró poquito y nada. Y más allá que haya jugado los tres partidos, no quiere decir nada eso. Por eso, ¿qué hacemos con López entonces? ¿Lo trajeron mal? Te pregunto de la ironía incluso. Para jugar en ese puesto, por lo visto, sí, sí. A Cravioto le rindió de nueve. A Pavone, ¿vos lo pondrías de volante por izquierda? En absoluto. Y bueno, con este molotso pasa lo mismo. Pero Pavone tiene 36 años. Y no pasa por la edad. Pasa por un oficio que no tiene. Muchas veces, por ejemplo, Grigol agarraba a los nueve, que no le hacían goles ni al arco iris. El Callagui Fernando lo ponía de volante por izquierda. O sea, pero con un laburo bárbaro y lograba hacer. Lo mismo le pasó con otros jugadores que también jugaron en el mismo puesto. Pero es muy difícil, muy difícil. Por ahí un nueve hacerlo volante. Salvo los que no son nueve, qué sé yo. Yo lo que noto realmente, y es una opinión, es que toma decisiones. Si se da lo que está diciendo Juani, si se confirma esto el lunes, para mí son muchas decisiones, muchos volantazos a último momento. ¿A qué me refiero? El central, quedamos claro. Tenés que acompañar a Junque. Si termina jugando Jara, que vino hace dos días, me llamaría muchísimo la atención. Igualmente Jara es segundo marcador central. Y Bazana no lo es. Por eso Junque se tendría que mover a la izquierda. ¿Y si no lo es, por qué lo probó? Y porque no hay otro. Y por eso, ¿cómo fue una letra? Y si estuvo Juan Manuel Díaz jugando. Juan Ignacio Díaz. Juan Ignacio Díaz. Es un juvenil que no tiene ni un partido en primera. Está bien, pero lo probaste dos partidos. Entonces dudó el técnico. Y en el partido oficial... Cuando no lo consideró. Contra Colocolo jugó Bazana. O contra Zacachispas. Evidentemente lo que tenemos que decir, Juanis, que lo probó y no lo convenció. Claro, seguramente que no. Entonces digamos las cosas como son. El técnico está dudando. Está dudando y no tiene el equipo. Pero si no lo hubiese traído un central, si lo hubiesen convencido tanto, ¿para qué va a traer otro jugador si ya está convencido? Generalmente esas cosas. Y los partidos amistosos son para eso. Son para probar. No determinan nada. Vos podés ganar 100 partidos amistosos y cuando vas por los porotos no le ganás a nadie. Entonces lo importante es que el técnico esos partidos lo utilice para ver algunas cosas que quizás a los periodistas se nos pasan por alto. Porque el tipo buscaba tal funcionamiento que entrenó o tales cosas que entrenó. Por ejemplo, Bilardo podía jugar 10.000 entrenamientos y no te iba a mostrar las jugadas que iba a hacer en el partido. Ni Mamado te iba a mostrar. Una jugada en un entrenamiento ni loco. Por supuesto, por supuesto. En un partido de entrenamiento ni loco te iba a mostrar. Recién veíamos imágenes de Iván Gómez. Ayer trabajando de manera diferenciada. Estuvimos en el country. Hoy ya se pudo sumar. Lo digo hoy jueves y me hago cargo. A mi juicio fue una de las peores pretemporadas que me tocó presenciar. Estuve en el country desde el 3 de enero. Ojalá que me equivoque los resultados. Estudiante el lunes le pase por arriba a Vélez. Para mí físicamente se trabajó mal. Porque pobre. El equipo arranca bien y se termina quedando. Sí, pobre. Yo no vi un trabajo definido en la pretemporada. No vi un trabajo de pelota parada en la pretemporada. Y estuve casi todos los entrenamientos. Y vos lo dijiste. Que este semestre, estas últimas 10 fechas son claves. Determinante. Pero le pasó a casi todos los equipos. Determinante. ¿Sabés qué, Juli? Estudiante tiene 18 puntos. Tiene que sumar. 18 más 30 te da 48. Con 48 más 36 que tenés de la campaña anterior, quedás más o menos la decimocuarta posición de una tabla de promedios que va a tener 22 equipos el año que viene. Entonces quedás decimocuarto, sumando todo, ganando todos los partidos. Ganando todo. Descontamos que ojalá que gane todo, pero difícilmente gane todo. Entonces no está para regalar nada de estudiantes. A ver, ojalá, y vuelvo a decir, si le va bien a estudiantes, nos va bien a todos. Y queremos que le vaya bien y queremos tirar la mejor. Pero realmente las decisiones se están tomando. Traer un central de 33 años, dejar a Bazana que venía jugando a día. Pero bueno, Juani, no te quiero opacar la columna. Decime, dale. Yo, por ejemplo, cuando estudié de técnico, que tuve uno de los profesores fue Silvero, que algo sabía de esto. Sí, sin duda, sin duda. Algo sabía. Él decía, por ejemplo, que para muchos técnicos, entre el arquero y el central, tiene que haber por lo menos, como mínimo, 60 años. Y convoquémoslo, no digo al Tata Brown, que vamos a dar el parte a Ruggeri, entonces, ¿no? No. Ese yo. Y bueno, yo te digo, los técnicos antes, cuando se armaba el fútbol de otra manera, era el arquero, el central, el 5, el 10 y el 9. La producción me dice que tenemos una información del Tata Brown. Entiendo que está el parte nuevo, que un poco dimos a conocer en las últimas horas. Ahí está. Amigo de Raúl Ronco, que nos está viendo. Bueno, el Tata sigue internado en una clínica de rehabilitación. Bueno, las fuentes de información que hemos utilizado para contar lo que vamos a decir, indican que sigue, está atendido en una cama hace más de 20 días, no camina. Y esto, obviamente, le está generando, sí, y le está generando dificultades motrices, ¿no? Porque si vos estás 20 días postrado, los músculos empiezan a... Exactamente, exactamente. Pero bueno, lo cierto y lo concreto es que está asistido, está hidratado, pero es una situación muy delicada. Él tiene una enfermedad neurodegenerativa, tiene Alzheimer. Vamos a ser claros y concisos y sinceros, porque nadie lo dice. Y bueno, se agravó el cuadro. Lo van a mantener estabilizado. Ojalá, ojalá que un poco la medicina y otro poco la fe... Yo creo que más la fe que la medicina, porque la medicina ahí... Pero es complicado el cuadro. Ojalá, yo la verdad que lo digo porque conozco a la familia, soy, bueno, tengo una relación con los hijos y sé por qué lo estoy diciendo. Es decir, tenemos precisión y calidad en la información que estamos dando. Es muy delicado el cuadro. No significa que tenga plazo su vida, pero está claro que la calidad de vida no va a ser ni por asomo la que puede ser cuando estuvo bien en su momento, ¿no? ¿Algo más, estudiantes? Para cerrar la información de Estudiantes de la Plata, fue oficial el traspaso de Álvaro Palito Pereira Nacional. Se desvinculó del contrato que lo ligaba Estudiantes de la Plata hasta 2020. Rescindió o le costó a Pereira 200.000 dólares rescindir con Estudiantes de la Plata y firmará por un año con Nacional de Uruguay. Y como última información para el hincha de Estudiantes, el partido de Estudiantes Vélez del día lunes va a ser abierto para la televisión. No van a necesitar del PAC Fútbol para poder verlo. Esto es una movida de Under Armour, la camiseta que vestirá a Estudiantes para que sea presentado el mismo día del partido. A Muchategui lo felicito. Usted está haciendo una de las revelaciones de esta temporada. Le doy una tarea para el hogar para mañana, investigue si puede. Porque Estudiantes todavía no cerró, al menos creo que hoy o mañana cierra el libro de pases. ¿Cuántos salieron los pases de Castro, de López y de Jara? O al menos lo de Kalinsky no, porque llegó con el pase en su poder. Y lo de Jara también llegó con el pase en su poder. Bueno, pero Castro y López vinieron de otros clubes. Muy bien. En préstamos, ¿eh? Muy bien. Hay que averiguarlo. Con esto, si te parece, Julio, vamos al primer corte. Sí, al primer corte. Porque tenemos un programa cargadísimo de información. Así que ya enseguida volvemos con más Somos de Ponte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!